Un saludo a todos los fanáticos de Frases de Boxeo, como ustedes una vez más para este canal Gura García. Fanáticos, el día de hoy quiero hablarles sobre la pelea, una pelea bastante importante y de mucha relevancia para este fin de semana, específicamente el sábado, en donde se estará enfrentando a la puertorriqueña Amanda Serrano contra la mexicana Erika Cruz. Un duelo más, una página más que se escribirá para el libro de grandes combates entre México y Puerto Rico, esta vez en boxeo femenino, pero uno de los más importantes, creería yo, estoy dispuesto a decirlo y afirmarlo y defenderlo, de la historia en el boxeo entre México y Puerto Rico y también en el boxeo femenino, porque este fin de semana el duelo entre Serrano y Cruz estará en juego lo que es el campeonato indiscutible de peso pluma, en donde Amanda Serrano estará a defender sus coronas del CMB, la OMB y la FIB, y estará unificando, o bueno, Erika Cruz estará defendiendo su corona de la AMB, en un duelo que promete ser bastante importante y de mucha acción, pero creo que más por parte de Amanda Serrano. A ver, y quiero explicar esto porque no quiero desacreditar en lo absoluto a Erika Cruz, una campeona legítima, una guerrera, una atleta digna de admirar, pero creo que es un mismatch este encuentro debido a que Amanda Serrano simplemente, físicamente hablando y técnicamente hablando, y sus fortalezas en las 126 libras está por encima del resto de las competidoras, y la siguiente peleadora más importante en dicho peso es Erika Cruz, porque ves la que posee el cinturón restante, y es por eso que se lleva a cabo este duelo de campeonato indiscutible, pero creo que Amanda Serrano simplemente no tendría nada que hacer más que esto en las 126 libras, creo que Serrano va a ganar y va a ganar de manera muy cómoda, al menos en el papel, eso es lo que creo, pero nunca hay que subestimar a un mexicano, muchísimo menos en el boxeo, pero si a día de hoy me preguntasen quién creo yo que ganará este combate, sin duda alguna elijo a Amanda Serrano por la vida del knockout, y no creo que este combate pueda llegar más allá de quizás 4 o 5, 4 o 5 episodios, sí, 4 o 5 episodios, Erika Cruz creo que tiene que ser un plan de pelea en donde deba mantener a distancia a Amanda Serrano lo más que pueda y sobrevivir, es un tema de experiencia, Serrano le triplica el número de peleas como profesional, tiene mucha más pegada, es un duelo bastante complicado que Erika Cruz pueda ganarlo, pero bueno, es lo que hay, el combate se seguirá llevando a cabo, Amanda Serrano quiere ser la primera campeona indiscutible para Puerto Rico, algo que sin duda alguna la va a catapultar muchísimo más temprano que tarde al Salón de la Fama del boxeo internacional, también en Puerto Rico será reconocida como una de las mejores boxeadoras de la rama femenina, y también puede ser de los boxeadores, independientemente del sexo, en el boxeo como tal en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, pero creo que es un mismatch sin lugar a dudas, también puedo entender que es una pelea que va a impulsar a Amanda a lo que es esta tan esperada y tan ansiada revancha con Kathy Taylor, que ella inclusive Eddie Hearn, el promotor de Taylor, ha dicho que siempre y cuando Amanda gane este sábado ante Erika Cruz, estará desafiando a Taylor en revancha para el mes de mayo en Irlanda, un duelo que promete ser muy bueno, donde muchísimos expertos del boxeo y fanáticos y colegas de la misma Serrano la vieron ganar, en lo personal este servidor vio ganar a Amanda Serrano y de vaya de qué manera, así que en Irlanda va a ser un terreno mucho más hostil para Serrano, por lo que debe ganar de manera contundente el sábado ante Erika Cruz, ir inspirada, mucho más motivada y con hambre de triunfo, con hambre de venganza para esta revancha ante Kathy Taylor. Así que fanáticos, básicamente este ha sido mi análisis, no quise indagar muchísimo en esta pelea porque la considero, como ya he dicho previamente, un mismatch. Amanda Serrano no debería tener problemas para ganar, no creo que esto dure más de 4 o 5 asaltos, la pelea durará lo que Amanda quiera, así que bueno, la invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales como Frases de Boxeo, también se suscriban al canal de YouTube, le den like al video y lo compartan, y visiten nuestro sitio web fdbplus.com, estaremos muy al pendiente de lo que es el pesaje, la pelea y el post-pelea. Fuerte abrazo para todos fanáticos, cuídense mucho con ustedes, Gura García, ha sido un placer y lo seguirá siendo. Saludos a todos.